Música 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 Ahí hay el correo A ver, que es que ven es mi amor Pero mira, tranca Tranca la puertecita del correo Música ¿Hay más? A ver. A ver, mamacita, déjame ver los zapaticos esos que tú tienes. Son de cenicienta, de la princesa. Qué lindo. Bobby hizo pupú. ¿Cómo? Bobby hizo pupú. ¿Qué? ¿Qué? Que Bobby hizo pupú cuando estaba... Ay, qué asco, asco, guacatela. Sí, tú no estabas haciendo... Abre, abre, mamacita linda, anda. Abre. Qué bien. Qué bien. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.